Joder, joder Jaja, nada, vamos ¿Le vas a meter una paliza con este combo? Nada, la puta es que es una Morgana Nos va a joder bastante, pero bueno ¿Tú tienes el stun ahora? Olay Vale ¿Dónde vas? Ah, vale, coño, joder Que claro, como se movió tanto Udyll Ya, para algo Por un momento creí que iba a robar algo No, no No, no Tengo miedo Ay, buena hora Joder, tengo una hostia Yo que digo, a ver si le puedo dar con una Q Joder, así que me ha metido una Samantha Ostia Joder Simpática Laranje tiene un buen combo Estos dos Ehh, viene Eko O Ya Vale, vale, vale Vale Estos un poco de cabrone, pero bueno ¿Ves uno de una de P.E.K.? Si, espera, vale si, he muerto pero tiene prender, No me jodas No pensé que tuviera prender, la he mojado Ya va a Udir, dale el escudo si quieres No me lo esperaba de nuevo por aqui Yo he hecho flash creyéndome que tenía solo el daño de lo del charquito y no, tenía el primer puesto, se me fuera a pinza ahí, pero bueno, de igual. Acá a mí se me perdona. No, 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 no. Y a mí que el tuit es sano. La puta es que soy a melea, así que... vás a estar un poquito jodidas. Uy, la dos por ti. Vale. Trabajas por el juego, que de hostia. En cero, ¿cómo? Ya. Todo hasta el lío, eh. Tom. Tengo la W. Uy, qué pena. Yo creo que mejor que guardes tú el stun y tiro yo la W antes. No, pero si la pillo, la pillo. Vale, bien, buena, buena. Si es que me cuido, eh, ahí a la vez. Tira que no. Vale, voy, eh. Vale, ya no. ¡No! A que te parto la cara. Que no me hace ni nada. Joder, qué de cosas. Entre el veneno y... ¡Oh, qué pena! Vale, puso el... ¡No! Un poquito más. Vamos, eh. Vale. Es que no tiene el escudo. Vale, ya sí. Me lo has dicho un poquito tarde. No tengo mana, eh. Tanto. Me quito. Me quito, Jhin. Justo me quito. Ah, que te multien. Por favor. Perdón. 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 Va, va, va. Voy a abrir. Uy. Aprovecha aquí en boda. Ahora ya no. Pero aprovecha aquí en boda. ¿Está en...? Sí, estás tú. Sí, está en... Ayudarle a Drake. Vamos a puse esto. ¿Pero no puse? Joder, tía, mancho, estaba hablando, joder. Y se queda ahí. Ah, bueno, que hablar sin ti de pusear, vale. Estaba a otra cosa, joder. No pasa nada, ¿qué era el lente de esto? Toca pelota, serén, ¿no? Cuidado, SS-1000. Voy. Tengo la W, ¿vale? No, no tengo nada, ¿eh? No, iros, iros si queréis. No, mi ping, cabrones. Te salió Jonathan's... Te salió Wolf. Y gracias por la suscripción, Shinju. ¿Y Cisterna? ¿En serio? Joder, qué nombre es. Gracias por la suscripción, que no lo dije antes. y eso es peor que cisterna ¿sería? si, la verdad es gracias yo prefiero cisterna la verdad mejor que quieras ese es mi bot vale ahí está, vámonos te escapó vamos vale, tengo el flash seguimos, seguimos ah pues mira, no hace falta ve ahí en buena muy buena ahora al menos vas a luego vas a 6 full AP así que ah, ya está mi eco por aquí voy 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 tengo flash vale, vámonos bueno el eco me ha asustado muchísimo ya, ya, ya lo he visto tú ve, 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 ve vale, buena doble flash vale, ese es ese bot yo sé dónde está morona vale, tenemos que bajar rápido vale, buenas chicos me voy a esperar me voy a esperar me voy a esperar para pillar la Yomu que con eso ya además tengo ulti eh que se la podemos hacer voy a esperar ¿cuándo me mueres? ¿cuándo me mueres? no me acuerdo voy voy a serlo vale, looks va estamos atrás que tengo la ulti voy a esperar voy a esperar voy a esperar joder dios tanta ralentización madre tu mirame la vida la hostia no te quiere si, espete me ha jodido la Q me ha jodido la Q justo iba a... ha hecho incluso el amago de... uy coño violentiza muchísimo el cabrón eh por la mierda esa es ese mid hice el amago de tirar la Q pero... se hizo invisible justo y... parece ser que no llegó mmmmm yo creo que le podemos matar eh va, vamos a full eh tiro flash y W tiro flash y W atenta eh vale, buena jajaja dale, no no hija de puta la abre con el... jajaja que no puede hacer nada ahí tío que no, pero que tal has esquivado mi escudo que estaba volviendo ah, no jodas jajaja me cago en la puta jajaja mierda jajaja pero no podía hacer nada y estaba volviendo mi escudo pero avísame, coge tu escudo coge mi escudo pero hombre, yo creo que se sobreentendía que si tiro el escudo... calla coño que no me esperaba el relojito este el cronómetro tengo ulti eh es en morgana la tiene siempre ya, hoy bueno, aquí la... la profesional... estoy yendo eh claro que como tal así va la... con gente de... vale, putita esta en... joder, como tarda en bajar el puto pante madre que susto me ha dado el Draven ese que ha sacado he visto el simbolito ese Draven me he visto y ahí no el leído hay alguien ahí digo, es diciendo... vamos a ir eh, buena mmmh... mmmmxmmx mmmmmmmx.. mmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmx mmmmmmmx Me cago en una hostia Voy a intentar saltar a este No, no llega Me cago en una hostia y no muerto Vale, buena Vale, buenisima Se lo hemos hecho Vale, muy buena Tengo un golpeo Vale, tengo yo un golpeo Ese, ese Me la jugo Hey, nos hacemos el... Posiblemente no se ve nada en común Bueno, si, vamos a intentar romper esta Tiene Echo Pasa por el ahora Vale, buena Por eso le stuneo justo al final Digo, así no usa la ulti Hasta luego Echo Vale, hacemos el Drake Yo creo que tiene lag Yo creo que tiene lag Ese Echo Sácalo más Vale Torn No, hasta que oye Y cuando vaya a morir Te pones tú Va Pero acércate más, tío Que yo soy Amele Lo quiero Que lo quiero No, no Joder Vale, buena Vale, buena Lo van a tirar a la torre No, vale, defiende Confía en ti Yo estoy... Se va a morir Se va a matar Yo estoy yendo... Tengo ulti, eh Pero aún no llega Vale, ese es ese bot, eh Está yendo a mid Twitch Twitch está yendo por ahí Bueno Y el Yasu viene por aquí Va fatal de farm Voy a mid, eh Tengo ulti Espérate, a ver si podemos Vale, estoy... No sé si... Vale, vamos Voy con Yomu Yasu va para allá Cuidado, Yasu va para allá Vale, ten cuidado, ten cuidado Yo te defiendo Udi Me, 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 me Hiros, Hiros Estoy yendo, eh Wii Hasta luego Voy, eh Voy ¿Qué? No, 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 no No, 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 no ¿Está ya en bot? Oh No No, 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 no No, 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 no Vale, he hecho swap, eh Me he cambiado líneas Vá, con este yo creo Lo podemos joder a lo mejor A base de Cus Vale, yo no quito nada Pero tú sí le vas a quitar bastante Voy Hostia, vamonos Retirada Corre Vale, buena Me hacía ilusión Vamos ¿De qué te rías? Nada, nada Joder Eres la otra que bestia, ¿no? Tranquila ¿Por qué me tocaba la bola? Porque estás tú toda la puta partida así A lo mejor Ese es ese aquí, ¿eh? Morgana estaba aquí, cuidado Seguramente estén todos aquí Sí Leco de estar aquí Hostia, son dos aquí Intentando ir Pero Tú no te muevas, ¿eh? Pante Ah, es que estás mirando una cosa Mierda Vale, voy Tengo ulti, ¿eh? Vale, llego Vamo, vamo, vamo Es que tarda en bajar el cabrón Hostia Joder, sí tarda, sí Joder Joder Bueno, pero el plástico me va a dejar el cabrón Dale, ahí Tiene 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 Buena Buenísima 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 Se tira, pues eso Un buen rato ya estuneo Vale, yo me piro Hay que romper ya, ¿eh? Mmm, 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 mmm Mmm, me molaría esto, pero es que no me llega para las botas Sí, prefiero botas y esta Por cierto, esta es la mejor build, ¿vale? Para Para Panteón ahora mismo en el meta actual Cuidado, eco Tengo ulti en breve Tengo ulti en breve, ¿eh? Tengo ulti en breve Tengo ulti en breve Hostias No, Zed Sé que tiene la ulti, pero ahí está Ah, pringao Confío en ti, tío No Vale, no me ha pillado a mí No No Pringao Vamos, ¿eh? Ay, qué cabrón ¡Hijo de puta! Qué cabrón No me esperaba la... Sí, la verdad es que ha tardado un huevo El cabrón El cabrón, pero bueno No me esperaba la... No me esperaba la... Cinco huevo... Bueno, no me esperaba el Conciano Más sociamos en vosotros ¡Más sociamos en vosotros! ¡No! ¡No hay at Speed! Uy, uy, uy Tendieron una trampa Sí, obtiene un poquito para el pelo Voy a pillarme... ¿Costa tu culpa? Vale, gracias Cuanto amor Están en Drake Yo iré ahora en un momentito Ven de tapear a Twitch aunque imagino que estará guardado Oh, vamos a sacar el Drake Vamos Viene Yasuo Tengo la logrola ¿La matas, no? Sí, vale, bueno El último Mis frutas Joder, el dragón, coño Cago en la puta Que Dios que es Bueno, voy a pulsear Ya que estoy Sácalo 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 Vale, yo voy a guardar... Bueno, es que me gustaría pulsear Es que si no, no jodes la torre Joder Joder Bueno, pues nada Vamos, vamos, déjalo Que salsa Que sale el tío Ah, que audio 10 se ha ido Oh, coño, voy para allá ¡Que, que ha hecho eco! Jajajaja Jajajaja Que tambien... jajajaja jajajaja Que coña echo? Eeeh chicos chicos Que esta esta chula? Oh mierda que esta Joder lo que mete pero cuanto van 7,6 Joder madre que hosia esto me ha dejado el filipino Cuidado, ahí está el tuit. Ahí está el tuit. Con las manos, tuit. Vamos a buscar. Vale. Tengo ulti, eh. Oh, va a E4. Vale, yo estoy yendo a top, eh. Tengo ulti, hombre. Vale. Yo creo, os llego, eh. Vamos. No, no, no. Ay, ya no. Joder, yo que hago la ulti. Porque digo, voy a usar la ulti, eh. Como me cago en la puta. Ni una mierda. No, no. Ay, que susto. A ver, la idea era buena. No, no. No, no. Es que mete una puta salvajada. Déjame, eh. Mete una salvajada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a pulsar. Hostia, está aquí otra vez. Cúmprate, amigos. Joder. Dios. No, ahí. Véndelo, véndelo. No puedes hacer nada. Tengo la ulti otra vez, eh. Puede aparecer por detrás. Chicos, chicos, chicos. Vamos. Vamos, eh. Vamos. Tengo flash, tengo flash. Tengo flash. Ya, ya. Y no llega, en serio. Y justo se pone... No me lo creo. No me lo puto creo. Y justo aparece Morgana con nada de vida y le pone el escudo. Me cago en la puta. Joder. Joder, lo que quita. Que hago un... Que puso, joder. Quita una salvajada. Ya, no, estián. Se va acá. Por culpa de Pantheon. Por pedear. Tiene ya dos ítems. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Cuida ahí, que van a ir los altos. Vete, vete, te van tres. Se va que yo tendría que haber dado ahora mío. Pero bueno, ya que esté aquí. Voy a ir a bot, ¿vale? Uh, que ser mejor ya la verdad Voy a pusear esto Cuidado, el Yasuo Yo me pido de los minias Dev, o sea, pero dev muy fuerte Vale, voy para allá, eh, tengo ulti Chicos, puedo llegar, eh Vale, va, 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 go, 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 go Go, go A por, todo es a por Yasuo A por Yasuo Vale, Isaida, va por culota I have one, yo Voy a subir este Voy, 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 voy No, estaba por culo Flutas Pero, ¿qué coño? Hostia, ¿te matan los godas? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, mi polla? ¿Pero qué cojones? Vale, pues no Lodo mío Ve, hice bien, eh, puse a Rod Sale del dragón ahora Eso también fue el canal Dev, o Hay que hacerlo Hay un puto comín Todos a Drey, chicos Ah, que me muero Vale, buena Vale, cuando tenga el Axel se me la caga Gracias por la sufrición Abre Tengo ulti, eh Vale, voy, 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 voy Voy, voy, voy Zed, vuelve, cabrón Zed El Zed se lo ayuda Ya ves Cago en la puta No, 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 no Cago en la hostia He asustado, he asustado, he asustado Eh, vuelve, Lux, vuelve Que Guko no avisa ni nada Joder Llega a avisar No tienes que stunear a Guko Le quería dar a la... Le daba la foto Ya La he cogido asco a este Guko Y Así te stunear Vale, voy a bot, eh Bueno, no, no va a seguir puseando Por lo que no No, tengo ulti Si no Si sigue puseando Si sigue puseando tweets y eso Ya tiro la ulti Y yo antes a bot Mira, ya está Tiene doble buffo Es el que le robé ya a Morgana Vamos Eso es mío Focus tweet Siguiendo Vas a por este Lelo Hostia, que están todos No, ya no Que me falla, que me falla, que me falla Que me falla, que me falla Que se tira la... No está bien Uuuuuh Aquí igual no tiene Que he tenido yo el ojito Vale, que van a varón No, un top por ahí Hmm, no sé si irá a bot, eh Es que Es que está justo guardeado Pues nada, voy a... Hostia, leco Voy a pulsar esto Vale, no, voy para allá Tened cuidado, eh, chicos Buah, han pillado Guko Yo no me quedaría en ese arbusto No, no había guard Y tenías tú el ojito Por eso mismo Podríamos haber mirado, sí Joder, que poco aguantas Oh, lo han hecho bien ahí Lo han hecho bien La verdad es que no he tenido Pero yo que sé A lo mejor Creí que lo podríamos matar Pero me ha jodido el estelar Que tenía Puta No pasa nada, chicos Esto se gana Hasta luego Quería ver si se paga De grabar Uh, tengo que ir a bot Uh, no Joder, cuántos minions, tú Que onda, hostia Se le almacenar aquí unos pocos más minions Ya, no me da tiempo Ah, le han ido a bot ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Matadme, va, 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 va O sea, no está nada más Ay, puto conmín Matadme Mi problema es el jazudo Que me folla totalmente A todos Tengo flash, eh Ah, bueno, mira, al final No se ha levantado Hasta luego Joder, sustanada ¿Qué ha sido eso? Yo rompiendo Estoy yendo, estoy yendo Tengo W Lo hago, lo hago Buenísima Joder, tío Pero vamos a ver este cabrón Pero cómo se Pero ha visto lo que se cura ¿Qué cojones? La partida siguiente me he pillado Ya su Vamos, Odile Confiamos en ti Bueno, pues pillaste Ay, esa Se me ha ido un poco La habéis visto, ¿no? No, no, no Nada No, déjalo No, déjalo Es ya tu ojo Ya que está Bueno, pues vamos a ver Quiero que ver Ya su Es que está ahí Nada, déjalo Déjalo Vámonos Yo voy a puxar esto ¿En serio? ¿Se ha vigela a ti, no? Quiero Me cago en la hostia ¿Qué hacéis? Quiero que qué coño hacéis Pero ¿Por qué se ha vigelao? Adiós Pero es que ¿Por qué coño se ha vigelao? Ay, Dios Ah, tengo la última Puedo entrar al velo Tengo un miedito Me van a reventar Ah, venga, va Voy con dos cojones ¡Vamos! ¡A por todas! ¡Ahí me han matado! ¡Hijo de puta! Bueno, pues ya está ahí No, me matan a mí ahora No No Adiós Ya, me he dado cuenta Joder, qué asco ¿Qué se puede ser? ¡Hijo de puta! ¿Qué se pago? No lo entiendo ¿Para que no me hagas Donnie? No sé si peor mi restaurante Espérate No, estará que está más hecha con la táctica No, no sé si peor mi restaurante No, no sé si peor mi restaurante Comenme aquí Me voy a pillar esta Me voy a pillar esta Tengo pa' por uno No Dios mío, qué ruido No, 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 no voy a corrar a él. ¿Qué? Está. No, por qué se va a llegar a él. ¡Cómo he fallado todo, joder! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ten aquí. Yo te salvo. Se ha pringado. Me ha venido Yasuo. Vale, vale. No, si no está... Uy, ¿dónde ha muerto Uppon? Ah, arriba, vale, Yasuo está en top, ¿no? No, no. Yo es que no veía... Tener cuidado. Tienen varón, si morimos a la mierda. No te creas, déjame pasar, déjame pasar. Va, venga, va, vamos a morir todos, chicos. Vale, no, 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 ya no. ¿Por mí? ¿Cuánto voy yo, chaval? Joder, no puedo cancelar eso. No. Joder, me la mierda, ¿no? Se puede cancelar solo la primera, la segunda no, ¿no? Ya cuando... Es que son dos parras las de la ulti. Veo que la segunda no se puede cancelar. Porque ni era, yo creí que sí. No se puede cancelar el minis, ni nada que se quede. Ahí os he quedado, colega. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué es esta vida tan dura? No, no, no. ¿Lol? Estoy pesadito con la insignia Me estoy yendo, eh ¡Hijo de puta! Joder Que fina, ¿no? La tío Me he dado cuenta Nada, pues hace nada, eh Pues nada, allí Vale, buena No, hijos de puta Ay, Dios Que mía la partida